CARTEL GENERAL Tomad y defended cada cuartel general en cuanto esté activo. Primer cuartel general identificado. Aseguradlo. Yo te cubro. Cuartel general activo. Aseguradlo. Enemigo en el patio. Contacto. Enemigo en la oficina. Atención. Ataque aéreo de precisión. Enemigo en el centro. Enemigo en el centro. Enemigo. Enemigo en el centro. Enemigo en el centro. Enemigo. 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 Seguida de nuevo por el general Caza Vítol aliado en posición para ofrecer apoyo UAV aliado encima Comenzamos el marido de radar Cuartel general operativo, poneos en marcha Estamos tomando el cuartel general El cuartel general ha construido En el I-80, el agente de la aguillada en línea Va presión, ataque aéreo de previsión, aliado en posición Estamos a medio camino ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡Postel general inutilizado! ¡Preparaos para iros! ¡Vale! ¡Preparaos para moveros! ¡Nuevo cuartel general establecido! UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Enemigo en el callejón ¡Cabrón! ¡Cabrón! Cuartel general operativo Estamos en el cuartel general ¡Esperad! Cuartel general asegurado ¡Aguantad todo lo que podáis! ¡Elevido en el patio! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de posición aliado en posición! ¡Postel general inutilizado! UAV aliado en posición UAV aliado en posición Estamos en el barrido de radar ¡Veo aéreo de posición! ¡Ataque aéreo de aliado en posición! ¡Papete de ayuda aliado en posición! ¡Suscríbete! 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 ¡爾л! ¡Suscríbete! ¡Que te den! ¡Enemigos en la zona! ¡Veo movimiento! ¡Ataque aéreo de predición! ¡Enemigo! ¡A cubierto! ¡Cuartel General! ¡Preparaos para iros! ¡Aquí ya casi hemos terminado! ¡Preparados! ¡Disparan! ¡Vida al nuevo cuartel general! ¡Aquí ya casi! ¡Loca! ¡Multado! ¡Me estás haciendo! ¡Broncha de cabeza! ¡Vacomientado! ¡Multado! ¡Preparaos! ¡Poneos en marcha! ¡Enemigos en el cuartel general! ¡Liquidado! ¡Sigue adelante! ¡Contacto! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de prensión aliado en camino! ¡Nada! ¡No a un enemigo encima! ¡Nada! ¡No a un enemigo encima! ¡Atención! ¡Contacto! ¡Cuartel general disputado! ¡Cuartel general disputado! ¡Aquilado! ¡Preparaos para iros! Siguiente cuartel general invitado en pie. ¡Preparados! ¡Atención! Basaje a iros de munición aliado incalculado. ¡Fuego fuerte! ¡Generales! ¡Aquilado! ¡Aquilado! Cuartel general operativo. Abre caso al cuartel general. ¡Hermita! El cuartel general es nuestro. No hay refuerzos... Dron P.M. desplegado. Cuartel general neutralizado. Reacropado. Guardiando cargador. Contacto. Equipo en el contenedor. Cargando cargador. Cuida al nuevo cuartel general. Misil de crucero aliado lanzado. Coloco cargador. Me he caído. Cuartel general operativo. Poneos en parque. Poneos en parque. Ah, con rato se cuadra. Tenedores en mercantía. Contacto. ¡Fuego enemigo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡U.A.V. enemigo encima! ¡Suscríbete! 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 ¡Polego! ¡Polezco! ¡Para, ya te usuné, Kota, y no tendrás de nada. ¡Polezco! 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 Tenemos nuestro primer objetivo. ¡En marcha! Me han dado Tomad el objetivo Tenemos el punto caliente Controlamos la situación El enemigo se ha apoderado del punto caliente Punto caliente Tomad y defended el punto caliente Tenemos el punto caliente ¡Muévete! El enemigo se ha apoderado del punto caliente Punto caliente asegurado Diez segundos Preparaos Tenemos el daño Permítalo Vale, al punto caliente Entré Tenemos el punto caliente El enemigo en los contenedores de mercancía Recargando Recargando Diez segundos Preparados para bancar Punto caliente perdido Vamos A por el siguiente UAV aliado UAV enemigo encima Ataque aéreo de precisión Enemigo Enemigo en el barril Posición asegurada ¡No! 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 Punto caliente perdido Esperad ¡Enseguida avanzamos! ¡Posición asegurada! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Posición asegurada! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente disputado! UAV aliado encima. ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Esperad! ¡Enseguida avanzamos! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡El enemigo se ha apoderado! ¡Punto caliente perdido! ¡Ataque rápido aliado encima! ¡Punto caliente asegurado! ¡Enemigo en el contenedor! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Gradar personal enemigo en el aire! ¡Está siguiendo a alguien! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Enemigo en los contenedores de mercancía! ¡Comenzamos el enemigo en el aire! ¡Esperad! ¡Un enemigo en el aire! ¡Nuevo punto caliente en marcha! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Campión! ¡Un enemigo que ha operado del punto caliente disputado! ¡Un enemigo que ha operado del punto caliente disputado! ¡Un enemigo que ha operado del punto caliente! ¡Posición de seguridad! ¡Preparado! ¡Vamos a poner el enemigo que ha operado del punto caliente! ¡Tenemos el punto caliente! ¡Vale! ¡Al punto caliente! ¡Ataque aéreo de preciso! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡Vuelve a ello por un minuto! ¡Paquete de ayuda aliado en camino! ¡Un enemigo que ha operado del punto caliente! ¡Preparados! ¡Nos vamos a poner en marcha! Paquete de ayuda aliado en caliente Punto caliente asegurado ¡Vamos! ¡A por el cliente! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Atención! ¡Apante aéreo! ¡Punto caliente disfrutado! ¡Tenemos el punto caliente! ¡Punto caliente! ¡El que se atreve, vente! ¡Suscríbete al canal! ¡Apante aéreo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Uno o dos muertos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Enemigo en el barrio de Chabolas. Veo movimiento. Enemigo en el barrio de Chabolas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me han dado! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Vamos, autoridades! ¡Último cargador! ¡Permita! ¡Vaca confirmada! ¡Apaque rastro aliado en manera! ¡O.O.O. HAIADO EN CUMA! ¡Cantamos el barrido de radar! ¡Segid cruzando, ¡lo vamos a destruir! ¡Él! ¡Sí buing al callejón! menos de un minuto enemigo en la elevadora lanzo una granada y 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 punto caliente asegurado el enemigo ha tomado el punto caliente enemigo en los contenedores de mercancía posición asegurada y 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 el enemigo ha tomado el punto caliente el enemigo ha tomado el punto caliente y 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 tiroteo eliminada todos los enemigos o tomar la bandera de la prórroga para ganar todos los activos están asegurados y 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 ¡Las están pasando canotas! ¡Acabemos con ellos! ¡Gracias! ¡Diez segundos! ¡Dos victorias seguidas! ¡Mantened la presión! ¡Adelante! ¡Permaneced alerta! ¡Adelante! ¡A por la próxima ronda! ¡Vamos! ¡A por la próxima ronda! ¡Vamos! No queda nadie salvo tú. Estamos perdiendo terreno. Vamos a recuperarlo. Manos a la obra. No queda nadie salvo. 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 Tres seguidas. Hay que seguir así. Acabemos con esto. ¡Ah! ¡Diez segundos! ¡Objetivo en el terreno! ¡Estamos en el objetivo! ¡Cuatro victorias seguidas por la quinta! ¡Cinco rondas seguidas! ¡Una más y ganamos! ¡Cambio de bando! ¡Esta ronda es decisiva! ¡Si ganamos, nos lo llevamos todo! ¡El que se atreve, vence! ¡Ok! ¡Cambio de bando! ya estará de 5 con 3 contra 2 y vamos a ganar igual ya estará tiroteo eliminad a todos los enemigos o tomad la bandera de la prórroga para ganar todos los activos están asegurados asegurados las están pasando canotas acabemos con ellos no 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 Vamos a enseñarles buenos modales. ¡Tres segundos! Estamos perdiendo terreno. Vamos a recuperarlo. ¡Tres segundos! 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 ¡TresMusic! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! Gracias por ver el video. 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 Hemos perdido esta ronda espabilad. Es hora de trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo quedas tú, camarada. Reagrupaos y concentraos. La próxima ronda es nuestra. Cambio de bando. Cambio de bando. Hoy os han dado una paliza. Pero no os vengáis abajo. No. 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 ¡Tiroteo! Eliminad a todos los enemigos o tomad la bandera de la prórroga para ganar. Todos los activos están asegurados. ¡Ahora es cosa tuya! ¡El pelotón cuenta contigo! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Vamos a recuperarlo! ¡A por la próxima ronda! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Moved el culo! ¡Vamos! 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 ¡Tien segundos! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Vamos a recuperarlo! ¡A por la próxima ronda! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Permaneced alerta! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Vamos a recuperarlo! ¡Están a una victoria de ganar! ¡Tenemos que empatar! ¡No podemos relajarnos! ¡Aún queda trabajo por delante! ¡Vamos! 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 ¡Dos de una! ¡Tenemos que ganar! Solo quedas tú. Ten mucho cuidado. Ha sido un día duro. Ya podéis descansar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Queremos su sangre. Gracias por ver el video. Ha sido una presa complicada. No queda nadie más. Acabo con esto. O trabajamos en equipo. O morimos. Cambio. No queda nadie más. Acaba con esto. Ha sido una masacre. Recoged a los muertos. Y volved a la base. No. 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 los enemigos o tomad la bandera de la prórroga para ganar. Todos los activos están asegurados. ¡Olvidadlo! Tenemos trabajo que hacer. ¡Nos están haciendo sudar! ¡A por ellos! ¡Vamos a enseñarles buenos modales! ¡Vamos a enseñarles! ¡Diez segundos! ¡Las están pasando, Canutas! ¡Acabemos con ellos! ¡Las están pasando, Canutas! ¡Ah! Concentraos en la próxima ronda Adelante, permaneced alerta 10 segundos Objetivo en el terreno, a por el A por la siguiente ¿Qué es lo que se llama? ¡Las muas! ¿En francés se dañe? ¡Fuck! ¡Sac! ¡Fuck! ¡Sac! ¡Fuck! 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 10 segundos Así se hace equipo A por la próxima ronda Preparaos Están a una victoria de ganar No podemos perder más No fucking way Fucking go suckers Nice fucking ruts Nice fucking ruts Nice ruts Fucking scumbags ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.